Como un hecho criminal y vandálico fue catalogado por habitantes del corregimiento de la mina en el territorio ancestral Cancuamo, el atentado del que fueron víctimas las cancurúas, centros ceremoniales donde se reúnen las autoridades tradicionales, mamos, sagas, autoridades organizativas y locales para poner el pensamiento a los ancestros y para recibir el alimento espiritual heredado. Pobladores de la mina dijeron a RPT Noticias que a eso de las 12 y 30 de la noche se precataron de una gigantesca llama que anunciaba que algo mal ocurría en la comunidad. La confusión se abrió del sitio que en pocos minutos quedó reducido a cenizas, dejando como resultado la pérdida total de dos cancurúas. Preocupante se torna la situación que fue rechazada por la comunidad cancuama que además expresó que este es el segundo atentado en la mina en contra de sus sitios sagrados. Son cosas que todavía son materia de investigación tanto interna por parte de ellos como si así lo aceptan. Hay una comisión de SIGIN y de la Policía Nacional allí para prestarles el apoyo debido. El capitán Oscar Luque, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Baidupar, expresó que no recibieron el llamado oportuno de la comunidad. Sin embargo, operarios de esta institución hicieron presencia en el sitio para realizar la respectiva investigación y establecer las causas reales del incendio. Sí, inmediatamente que tuvimos conocimiento envié una comisión en una camioneta de radiación rápida a que hicieran la inspección. En estos momentos están en el corregimiento de la mina haciendo las respectivas inspecciones y tomando los registros fotográficos. Por su parte, las autoridades locales consideran que es un atentado contra la cultura en medio de un proceso de recuperación cultural y el restablecimiento del tejido social, ya que las cancurúas son los sitios sagrados más respetados por las comunidades indígenas. Son elaboradas con barro y paja y se les conoce como hembra y macho.